Música Pronóstico del tiempo para hoy jueves en Puerto Iguazú y la zona norte de Misiones. La mañana de hoy presentará nubosidad en aumento e irá desmejorando. Los vientos serán leves del sector norte, cambiando a direcciones variables que se mantendrán durante toda la jornada. Por la tarde el cielo estará nublado y existe baja probabilidad de lluvias y tormentas aisladas. La temperatura mínima prevista para hoy es de 20 grados y la máxima de 34. Para la región norte de Misiones, el Servicio Meteorológico Nacional nos informa que hoy jueves la jornada irá desmejorando durante la mañana y existe baja probabilidad de chaparrones y tormentas aisladas por la tarde-noche. Los vientos serán leves del sector norte, rotando a direcciones variables. La temperatura mínima será de 20 grados, mientras que la máxima rondará los 36. Hoy jueves el sol salió a las 5.41 y se ocultará a las 19.09 horas. La luna continúa en su fase de cuarto menguante y su visibilidad será del 6%. Para mañana viernes, el Servicio Meteorológico Nacional pronostica una mañana con tormentas aisladas y una tarde con lluvias y tormentas. La temperatura mínima que se prevé es de 22 grados y la máxima de 34. Para este sábado, el Servicio Meteorológico Nacional pronostica una jornada que irá mejorando durante la mañana y algo nublada por la tarde. La temperatura mínima prevista es de 23 y la máxima de 30 grados.